Y aún están a tiempo, tío Es que todavía están a tiempo de arreglar todo Todo lo malo que tiene Es arreglable Es que ahí está la cosa Porque no tienen nada Que tú digas Vale, esto lo va a llevar a la ruina Esto no lo pueden arreglar nunca No hay nada de eso Sí, pero no me gusta hablar de personas Porque incluso eso tiene solución Y hay muchas, ¿eh? Hay muchos tipos de soluciones Respecto a ese problema ¿Por qué recogen madera? Te explico Los animales legendarios Me dan pereza Pero mucha Y la madera dura Se vende A Tres centavos A mí se me da bien el farmeo Y estoy en directo Así que Puedo hablar Me lleno el inventario Vendo todo el inventario Y me voy a comprar Un cabazo Que Aprovechando Que Que Blackwater Sigue en pie Lo puedo vender Tranquilamente En Blackwater Sí, lo peor de todo Es que Parece que estaba pactado, tío O sea Yo cuando 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 Bill La La palmó Te lo juro Yo pensaba que estaba pactado ¿Sabes por qué? Porque Antes de salir de Blackwater Bill Ah, y no Vale Bill Dijo Estaba hablando con Con Doc Que es como La llamo yo siempre Y Y me dejó entrever A que Ella Es la que iba a mandar Por una Temporada Que básicamente Era porque Porque este hombre Se iba Su otro proyecto A mirar Y no sé qué más Y la puso Como al mando Entonces Que justo ese día Pasase Eso Después Para mí era como Sí, 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 sí Era como Me parece extraño Pero Ok Vale Yo A mí Ya me contó Cuando eso Que Que yo ya Estaba Más o menos Al final del proyecto De aquí Y dije Ok, vale Me parece Me parece Correcto No pasa nada Yo lo aguanto Hasta el final Y pasó Lo que pasó Y dije Ha pasado ¿Sabes? Fue como Mucha casualidad Yo ya te digo Si entre todos Conseguimos Incluso Más gente Yo creo que Podemos formar Un rol guapo Porque Más que nada A mí Me flipa Peaky Blinders Me flipa Y Tío No me jodas Era como Un poco La polla Extraoficialmente Técnicamente La doctora Oficialmente Blackwater Pende De un puto hilo No me jodas No me jodas Ella No me jodas Es que No me jodas De un puto No me jodas No me jodas tempero Pende Técnicamente L scrubí Porque repito Necesitamos peña De hecho A ver, la putada que tiene Red Dead Es que no se puede Yo que sé, no puedo pillaros ¿Sabes? Como si hubiese móviles Y mandar un mensaje a todo el mundo Diciendo Hay que hacer Una reunión Porque tal, porque pascual No es tan fácil, ¿sabes? Porque O sea, todo el mundo Lo sabe Oce Pero nadie sabe Que Bill La diñao La diñao La diñao La diñao Se ha comido CK Por todo lo que dijo en directo O sea, no tenía CK Pero por todo lo que dijo en directo Se comió el CK Ya, pero puedo decir perfectamente Que después del ataque que recibió Dudo mucho que despierte Porque de hecho Una de las primeras cosas que Que Uy, gente Esta no es septicina Buenas Hombre Hacía tiempo que no te veía Digamos que no sé Qué me está pasando últimamente Pero bueno Bueno Pues si yo te contara Solo sé Que te acabé despertado en Barjón Hostia Lo último que acuerdo Estaba aquí Con vosotros Bill Creo que no Va a aparecer Mucho Concretamente Nunca Hubo una manada de lobos En Valentine Joder Eran muchos Y Mira No lo sé Vale Le atacaron Hicimos todo lo que pudimos Y Se quedó allí En teoría Le están cuidando Pero Wolf está muy grave En concreto No sabemos Si puede salir De esta O Bueno Yo ya te digo Que no contaría Nada Nada Si algo sé es que Dios No está de su parte Madre mía Pero Quitando eso Ahora Aguas negras No tiene a nadie ¿Sabes? Bueno Nos tiene a nosotros En los tejados Y La gente que quedaba antes Pero Sin alguien que mande aquí Difícil Se va a decir a toda la mierda Todo depende de la gente Habría que reunir a los máximos Y No sé Este lugar es Es bueno ¿Sabes? O sea Habrá que hacer una asamblea Y hablar de Quien se pone a cargo Quienes se van a poner a cargo Realmente fue un error Lo que ha sucedido Que fue Algo inesperado Lobos Le parecíamos muchos Dios Eso es imposible Subvivir Lo sé Pero Al final es eso Lorraine Técnicamente antes Bueno Técnicamente no Antes de irnos La pusieron al cargo Porque Bill si iba a ir Una temporada O algo así Ahora No sabía que Se refería a esto Pues tendremos que ver Haciendo una asamblea Al menos solicitando una ¿Sabes? Para ver Que se va a hacer Habría Habría que hablar Con los chicos Pero claro Para eso Habría que verlos Ya Tal cual Yo por mi parte Estoy intentando Reequiparme Vamos a decirlo así Pero está siendo Muy jodido Yo tengo Mi arma Así que Si supieras En la petrolera Lo que he tenido Que hacer He tenido que aguantar Una oleada De 20 o 30 Ya Y estoy a un toque Lideral Bueno A ver La Evans Tiene 26 balas Por cargador No sé cómo lo hice Para aguantar a mitad Que la cuchilla Pero lo hice Y si Tendrían que haber hecho Un Barra kill Y el nick Pero yo lo sé Es que no te da tiempo Hacer nada Por eso Al final Si vamos Tú y yo Yo te puedo cubrir Y tú puedes Recoger las cosas Sí Pero sea un golpe Igualmente Tengo que Cuidado Si Si ves que tal Toma Si voy a encontrar Una venda Ya sabes Lo había aprovechado Y me había quedado Ahí aún ¿Sabes? Pues ahora Tienes 5 Se nota que estás ahí Dándole Durgo el trabajo Es lo que toca Pero bueno Eso es mejor Que no hacer nada Por cierto ¿Qué tal valentine? Bueno Quitando lo débil Estuvo bien Es buen sitio Es Sí A ver Es buen Sitio La gente No sé No es mi estilo ¿Sabes? No Es mucho Es mucho Como un rancho Vale La gente va De amarillo Y No sé Gente muy extraña ¿Quién se pone amarillo? Ellos ¿Pero es que quieren ser Los blancos fáciles? Sí Yo De hecho Hice Hice mofa Antes de que viniese nadie Dije Lo de Mira Dianas Tal cual Pero Joder Macho Al final es eso Hay que decirle A la gente Lo primero Lo que ha pasado Y lo segundo Hay que reencontrar A todos Y más gente La ciudad No debe caer Y en el caso De que eso pase Los tejados Pueden ser todavía Un refugio Sí Las escaleras Es un punto débil Para estos Malditos muertos Así que Si aguas negras Cae Los tejados No lo harán Pero si no cae Tenemos una ciudad No me parece Tan mala idea No Tampoco Estoy de acuerdo Solo nos falta Lo mismo Esto se solucione Lo antes posible Porque tenemos que Reforzar bastante Todo realmente Exacto Y lo que faltaría Simplemente Pues lo que he comentado La gente Pero mira Hemos llegado hasta aquí Hemos comido Mucha mierda Y esto No va a terminar Aquí No No va a terminar Un lago ¿Vias que para una salida Tan fácil? No Hay que continuar Si no ¿Qué vamos a hacer? Básicamente Quitando eso Bueno Fue un día Movido Supongo Conocimos gente El tabernero El tabernero El serif Conocimos A una chica Es Rara Demasiado alegre Para los tiempos Que corren Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Extraño Pero bien Panas Pero bueno ¿Qué te iba a decir? Estaba ahorrando Para luego Comprarme un caballo Mejor A lo mejor A lo mejor Te interesa Venir conmigo Le tengo cierto Empudio a los caballos Bueno Lo llevo yo No te Normalmente Tengo que Yo creo que Lo que tengo Puedo hacer algo A ver Déjame ¿Qué tal? Kira He hecho Mejor El traje Como puedes ver Ahora sí Que está bien Hecho Fuck Es verde Cierto es Es de noche Bueno Si Puedo hacerme Una pistola De doble acción Así que asmo Tengo Vale Perfecto ¿Y munición? A ver A ver Que Si lo que quieres Es dar culatazos También funciona Pero Nah El hierro Es lo que me escasee Recuerde que ya no tengo Bueno ¿Qué? Pico y hacha ¿No? Para Obtener los dos Puso una Cierta Sí 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 Ah Da igual Pasa Los dos Son iguales Vale La madera la tienes Y el hierro Lo sacamos Por la mañana Vale ¿Ya tenías pensado Y a comprar caballos? Pues en el único sitio Que conocemos Para comprar caballos En Van Horn Que justo Te vengo de allá Ajá Es un largo camino Pero tampoco nos queda otra Bueno Ehm Tengo que comprar botellas Que me quede sin Vaya, pues por la hoja Si, no, hasta la mañana aguanto ¿Quieres? No, me la dio Bill Wolf Diga Que si quieres Vale, si No tengo otra cosa Es la polla O sea, el tema de la pipa es la polla Hasta que no sea por la mañana ¿Puedo qué vamos a hacer, sabes? Bueno, mola un montón O sea, ayer Ayer Lo último que hicimos fue usarla Que ayer Cortamos antes de tiempo Porque fue Fue choqueante lo que pasó Y preferí Preferí Cambiar un poco de aires Bueno, al menos Tengo pistola Por emergencia Al fin y al cabo Los recursos Se acaban consiguiendo Tazo temprano Exactamente Lo que sí Voy a tener que Hacerme alguna arma Un poco más larga Por si acaso O sea, después Reemplazo La revolución de acción Por otra arma De cinto Pero de momento Voy genial Lo vi No es inútil Lo vi Lo vi Estaba en el directo Yo de De Pitágoras Que entré Para ver Pero a ver Yo te recomiendo La Evans Es muy buena Es la que tienes Ahora mismo ¿No? Ajá Pero eso Sería una pena Que esto cayese La verdad Sí Porque Tienes Literalmente Agua Para pescar Buenas Infraestructuras Para defenderse Sobre todo Vivir bien Y tienes Muchos recursos Al lado Aparte Las vistas Que en estos tiempos Tienes que estar Estar con algo Cuando estás dentro Exactamente Exactamente Pues Tirar A ver Quienes De 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 ...dispuestos a aparecer en la solicitud de la asamblea a ver qué tienen pensados. Así que me comentes que la enfermera esta, la doctora, es quien está el mando ahora. Básicamente. O quien debería hacerlo, al menos. O quien debería hacerlo, sí. Bueno, eso sí. Estás de suerte. Creo que su visión va a ser bastante más distinta. Ah, bueno, a ver, Bill no tenía algunas cosas mal. Eso es cierto. Era un tío que veía gente que se podía tener como compañero. No dudaba en tenerlo, pero... A ver, tiene un poco de temperamento agresivo. Pues bueno, creo que su método era así para poder disuadir a un enemigo. Lo entendería a cierto punto. En red. A menos ser optimista en el tema de que siempre lo veía muy buenas noticias. A ver, es que no se recibió de buena hospitalidad. También lo has respetado por eso. Exacto. En red. Estamos jugando, eh, gente. Pero no te voy a engañar. Yo le daría un par de vueltas. ¿Sabes? Aguas negras estaba bien. Pero... El rollito que llevaban... Quiero decir. Piénsalo. Esta vez hacerlo bien. Sí, como se tiene que hacer. Llámalo familia, llámalo empresa, llámalo como quieras. Pero hacerlo bien. Que la gente pueda vivir. Y, oye... Tener algún beneficio. Tal cual. No ser tan cerrados. Quizá... No lo sé. Abrir un poco, ¿sabes? No buscar tantos enemigos. También es que estos tiempos inciertos, la malinterpretación llega a ser bastante abusiva. Por eso.